Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Canmaña Abogados. En el vídeo de hoy os hablaré de la ludopatía como enfermedad incapacitante. Os hablaré de la descripción de esta patología, de los tratamientos que se aplican para este tipo de enfermedad, de las pruebas diagnósticas para diagnosticar este tipo de enfermedad y sobre todo de los criterios de incapacidad permanente. Antes de nada recordad que si os gusta este vídeo o vídeos anteriores le deis al like y os suscribáis al canal de nuestro despacho ya que así podréis ir recibiendo las novedades de los vídeos que vayamos colgando. Justo aquí debajo del vídeo hay una campanita donde podéis clicar y así podréis ir recibiendo las novedades. Entrando en materia, esta patología está seguida y está tratada por el psicólogo y por el psiquiatra. Esta patología se basa en una urgencia incontrolable para las apuestas y para el juego, afectando de forma bastante negativa tanto en la vida social como familiar y sobre todo en la vida laboral. El tratamiento que existe para este tipo de patologías es un tratamiento medicamentoso en este caso para paliar o para rebajar esas ansias para el juego, para que esa persona no tenga tanta ímpetu o tantas ansias para jugar o apostar. Además se le incluye en grupos de autoayuda y de terapia para así rebajar esas ansias y ese deseo incontrolable para este tipo de apuestas, este tipo de sintomatología que afecta mucho en su vida diaria. Las pruebas diagnósticas que se necesitan para determinar que una persona está afecta a este tipo de patología, a esta ludopatía, se basa en un cuestionario practicado por el psicólogo o el psiquiatra y además el historial médico de esta persona, si ha habido otras ocasiones o ha habido recaídas en este sentido o con qué frecuencia suele hacer este tipo de juegos o este tipo de apuestas y se le aplican los criterios basados en la afectación psiquiátrica, en este caso en la afectación psicológica y psiquiátrica y se ve ahí las ansias o la gravedad de la afectación de dicha patología. Los criterios de incapacidad. Los criterios de incapacidad para este tipo de patologías suele ir dirigido para aquellas profesiones en las cuales tienen un contacto directo con el dinero o con salas de apuestas, como puede ser por ejemplo una persona que trabaja vendiendo cupones o vendiendo en este caso apuestas o lo que se llaman los rascas, por decirlo de alguna forma. En este sentido esta persona con este tipo de sintomatología y de este tipo de patología, siempre que sea una ansia alta para las apuestas y para el juego, pues estará incapacitada para desarrollar estos tipos de profesiones. No es común que únicamente por esta patología se le reconozca una incapacidad permanente absoluta. Tendría que ir acompañada de otros tipos de patologías psiquiátricas como puede ser una ansiedad generalizada o un tipo de depresión para que esa persona tuviera un cuadro que le imposibilitara para el desarrollo de cualquier tipo de profesión y le determinaran o le atribuyeran una incapacidad permanente absoluta. Hasta aquí es el vídeo de hoy. Recordad que si os ha gustado este vídeo o vídeos anteriores le deis al like y os suscribáis al canal de nuestro despacho. Os seguimos recordando que en nuestra página web está la calculadora, la herramienta, la calculadora para el reconocimiento de una incapacidad permanente. Ahí podréis saber si cumplís los requisitos para tener acceso a esta incapacidad permanente que tanto deseáis. Nos vemos en los futuros vídeos. Un saludo.